Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish y bienvenidos a un partido de fútbol con coches Si, como lo escucháis, bienvenidos a Rocket League Subo dos vídeos al mes en este canal de TGN Spanish Mucha gente se pregunta, ¿Town es tu segundo canal? No, es el canal de TGN Spanish, que es la, digamos, la empresa a la que pertenezco, TGN Y si os suscribís, siempre tendréis dos vídeos extra exclusivos Que podéis ver en el que yo os saldé Y en este caso incluso la Cosi, aunque no he puesto su micrófono Está jugando conmigo a Rocket League, ya que es un juego que nos gusta mucho Vamos a jugar un partido de 3 contra 3 Y a ver que tal se nos da, porque tenemos que tener un poquito de suerte De que el compañero que nos salga también nos eche una mano Incluso que juguemos más o menos bien, porque es un juego un poquito complicado Llevamos ya desde hace cuatro años jugándolo, nos encanta Y me apetecía que lo vieseis, ya que sé que mucha gente, pues no conoce este juego Es un juego que está en Playstation 4 y está también en PC Nosotros jugamos en la versión de PC, ¿vale? Mira el coche de la Cosi, tiene un conejillo Será que es un conejo futbolista o algo así Porque claro, está ahí, míralo Arriba el techo Y yo tengo una camioneta tipo... El equipo A, que se llama aquí en España, la serie Con unas ruedas echando fuego totalmente A ver si nos sale bien Jugamos con todo un equipo completo Los OGZ, perdón, es el equipo Ok, se llama Original Gunsters Y eso no es buena señal Porque normalmente Es que los 3 están jugando En la misma llamada Bueno, han cometido un error bastante Raro Que raro, ¿eh? Se han ido cada uno para un lado Y me han dejado chutar a placer Bueno, primer gol en 2 segundos Normalmente no suele ser tan sencillo Ya os lo digo yo Venga Concentrados, que tenemos un gol de ventaja Pero ha sido un fallo que no creo que cometan varias veces Ya que están jugando 3 personas juntas A ver Y... Están por Discord Por Skype Vas a ver Hablando Comunicándose Organizándose Y ahí va mi Cosi Y gol De la Cosi 2-0 de momento Un gol mío Y un gol de la Cosi Mira que Baselinita le ha hecho No ha podido Pararla Ha estado a punto Pero no ha llegado Ok Venga Que esto se ha puesto muy bien, ¿eh? Tiene buena pinta el partido Y yo pensaba que iba a estar complicado Corre Oh, Dios mío La sacó justo Llegábamos la Cosi y yo a rematar Vamos a... Oh, 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 oh Esto puede ser Un gol de ellos Si no somos rápido Muy bien La Cosi ha despejado a tiempo Metar un poco a la portería Si por ejemplo Vais ganando ya Por un par de goles No es mala idea Irse a la portería Y defender un poquito el resultado Si puedo centrar esta Que alguien remate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Y asistencia! ¡Uh! 3-0 Hemos metido 3 goles En menos de un minuto de partido Eso está muy bien Ha contado como asistencia Y nuestro compañero Iron Ball Ha metido un golazo Ok Vamos a acercarnos un poquito más Yo la verdad es que Soy más de intentar Meter muchos, muchos goles Pero si que es cierto Que según como jueguen Si de repente Se ponen todos muy locos A atacar Pues tampoco es mala idea Defender un poquito Ponerte de portero Y aguantar el resultado Lo veo Un poco desesperado No sé si es que Se han sorprendido ellos mismos De haber empezado tan mal Con el error ese que han tenido Vamos a ver si podemos volar Uff Iba a rematar Ese tento de la Cosi Me he puesto a volar Como un avión ¡Vamos! ¡Ese es el cuarto! ¡Oh my gatito! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡No! ¡No apunte bien! Que alguien remate Que alguien remate No La han sacado Ese era el cuarto gol chicos Estuvo bastante bien La jugada Y dio como en el palo No, no llego Oh, perdón La verdad es que no quería explotarte Has ido Al acelerar Para ir a por la pelota Me pase un poco Puta de turbo El turbo para correr más Incluso para volar ¿Vale? ¡Vuela! ¿Cómo que para volar? ¡Town! Pues, ¿veis? Si tú Pegas un saltito Y luego le das al turbo Puedes alzar el coche Pues haced que vuele Como acaba de hacer ahora Nuestro rival Ok Vale, han fallado los dos ¡No! No llego Buena compañero ¡Ah! Tampoco llego La toqué La toqué un poco La toqué ahí De rebote ¡No! Tío La coló justo por el lado No me dio tiempo A reaccionar A ese gol Ha metido el primer gol Que les acerca un poco Hasta nosotros Están buscando el empate Pero queda La mitad del partido Si podían conseguirlo ¿Eh? Hay tiempo Todavía hay tiempo Este juego engaña Parece que falta poco Pero es un poco Como el baloncesto Cuando metes un gol Se para el tiempo Uy, uy, uy Y eso hace que Sea más complicado Calcular El resultado Oh, oh Mal salto Oh, Dios Oh, Dios ¡No! No me lo puedo creer Pido perdón y todo Fijaos, chicos Lo que ha faltado Para pararla ¡No! Eso es un error De principiante Pero bueno No pasa nada No pasa nada Seguimos ganando Pero ya estará un solo gol ¡Ya está la mía! ¡Por la escuadra! ¡Vamos! 4-2, chicos Menos mal He sentido que el gol delante Ha sido mi culpa Así que Que me hayan dejado chutar esta Y no hayan reaccionado Bueno, han reaccionado Pero mal Me deja ya tranquilo Siento que me he resarcido De mi anterior error 4-2 Chicos Dos goles de ventaja Los dos goles que he metido Han sido de saque A ver si podemos meter Algún gol espectacular Así volando un poco No son los más complicados Lógicamente Vale Voy a volar Voy a volar Pero no llego Eso va a ser un gol de ellos ¿Cómo la sacamos? Madre mía Nos ha sido un poquito de suerte Perdón Ha sido un poco de suerte Chicos Voy a pillar el turbo Vale Ahí fallaron Ahí voy No No me dio tiempo Un minuto y medio No he podido No he podido Defender esa jugada Ahí están los puntos Dan puntos Por goles Por pases Asistencias Etc También por las paradas Paradas que no he hecho Tendría que haber hecho La verdad Pero no he podido Ahora vamos al turbo Y volvemos a defender ¿Qué jugada es esa? Por Dios mío Voy a volar un poco Voy a volar Ah Turbo La tengo Me voy Vamos La cruzo Uy No me dejo Hay que volver chicos Vale Sobre todo Que no vayan Retro hacia la portería Aún tenemos Un gol de ventaja Aunque se está torciendo el partido Un despeje ¿Veis? Puntos por despejar el balón Dios mío Vale Me choqué con uno de ellos Sin querer Pero lo he desestabilizado Un poquito Vamos Buena Buena compañero Sentamela Sentamela Gol, 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 gol Madre mía Lo que faltó Muy poco Faltan 10 segundos Hemos tenido ahí el quinto gol Que no nos metan ahora No, no, no Kosi Defiende con uñas y dientes Oh Dios mío Oh Dios mío No 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 Kosi salta No Madre mía Nos empataron con el tiempo cumplido El balón no tocó el suelo Entonces el tiempo Sigue parado ¿Veis? Más emocionante no podía ser el partido Chicos hay que reconocerlo Esto tenemos ganado Ahora hay un gol Digamos un gol definitivo El que meta gol Gana el partido Yo estoy volando O sea esto es una mala señal Porque si vuelas Así sin control No te sirve de nada ¿Cómo puede ser que un partido que teníamos controlado? Nos lo hayan empatado No 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 tío No estaban en la portería ellos Era un buen momento No puede ser No puede ser No puede ser La saco La saqué de chilena Vamos 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 Centro Ah se me fue No estoy para defender Que alguien defienda Vale Se le ha salido un poco Esa es buena Jolín tío Que emocionante Ha sido el partido perfecto para que lo viese Chicos El juego No Tío Me empujo el compañero Y evitó que la defendiese Hemos perdido En la prórroga Por un gol De oro Fijaos que ahí el compañero Me ha chocado a mi Y no me ha dejado defender Ese balón Y hemos perdido por eso Esto es Rocket League Parecía que íbamos a ganar Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas Y no lo hemos conseguido Ahora si Espero que haya sido divertido y emocionante para vosotros Y que si os ha sido Tockeis el like y comentéis lo que os ha parecido Mira mandadme una caja Vamos a abrirla A ver que nos dan Y os suscribáis al canal de TGM Para no perderos ningún video Si os ha gustado este Rocket League Decidmelo en los comentarios Para volver a jugarlo A ver si en la siguiente Es como una victoria Teníamos el partido super controlado Pero ese equipo al final Nos ha Vencido Mira que rueda más chula Me la voy a equipar Ahí va Y que os quiero mucho Gustam